Poder hoy estar en este portal lleno de energía, lleno de magia, lleno de amor. Los portales, tú les puedes dar la dirección que tu corazón desee y la vibración en que tú estás. Entonces este portal, el portal del león, como les explicaba hace rato, se termina el 13 de agosto. Pero hemos venido moviendo, haciendo muchos cambios en la tierra desde el mes de noviembre. Llevamos dos meses con cambios, transformaciones, así que si tú te has sentido cansada, irritada, triste, es también mucho por los movimientos y te recomiendo algo muy bueno que es cuando te sientas así cansada, pesada, un baño de pétalos de rosa, canela y miel, levanta el ánimo y el amor a todos los demás. Pero pues bueno, hoy vamos a aprovechar la energía de este portal desde una energía de amor y vamos a trabajar con algo que a mí me encanta que se llama cadena de prosperidad. Yo te voy a enseñar a ti un ritual de prosperidad y tú vas a repartir ese ritual de prosperidad a cuantas personas crees tú que lo necesiten o cuantas más veces lo compartas. Obviamente vamos a llenar el mundo de mayor magia. Una de ellas, y es muy fuerte, muy poderoso, es tener tres monedas de 10 pesos. ¿Qué voy a hacer con esas tres monedas de 10 pesos? Les voy a enseñar a hacer magia y oro. Con esas tres monedas vamos a hacer alquimio. Una me la quedo yo y dos las voy a regalar. ¿A quién? A quien quieran. La voy a dejar acá y a quien yo desee. Después, si se la regalo a un amigo, le voy a decir que haga el mismo ritual. Que haga tres monedas de 10 pesos y que regale dos. Y así vamos a ver cuántas personas nos sumamos a esta mágica manera de brindar la prosperidad desde el amor. Entonces vamos a iniciar. Voy a intencionar la moneda. La pongo en mi corazón. Y pido que esas tres monedas lleguen a las personas correctas y perfectas. Que desde el amor las puedan multiplicar. Así sea, así será. Hecho está, está hecho. Entonces tengo mis tres monedas. Voy a agarrar miel. ¿Por qué miel? Porque la miel es lo más sagrado que existe. Y lo más dulce. Entonces coloco mis manos. Con la miel. Le pongo azúcar. Muevo mis manos. Cierro los ojos. Y mientras lo hago, voy a agarrar las tres monedas. De preferencia poner las tres monedas con la miel y el azúcar. Pero yo ahorita lo tengo que hacer allí. Y voy a intencionar entonces estas tres monedas. Como si me las estuviera lavando. Voy a sentir la energía del portal. No voy a abrir los ojos. Cierro los ojos. Y entonces coloco mis manos en posición de mudra del corazón. Hago tres respiraciones profundas. Una. Y le suelto el aire a las monedas. Dos. Sostengo. Y suelto el aire. Una última respiración. Inhalo. Sostengo. Y suelto el aire. Y me quedo en esta posición. Y comienzo a integrar. A través de la respiración. Y conecto. Inhalo en tres. Uno. Dos. Tres. Exhalo en tres. Inhalo en tres. Y exhalo en tres. Inhalo. Y exhalo. Y todos los que estamos conectados. Vamos a atraer a nuestra mente. Y a nuestra visión. Con el permiso de la naturaleza. Y de ese ser maravilloso que es el rey. La energía de Leo. Siento como su melena. Rosa mi cuerpo. Y yo lo puedo acariciar. Siento como. Cada parte de su cuerpo. Es importante. Y conecto con la energía. De esa gran. Gran. Belleza. De la naturaleza. Le pido el permiso. Su energía. Bajando la cabeza. En manera de honrar. Y hoy le agradezco. Por darme esa fuerza. Y esa fortaleza. Por llenarme siempre. De ese amor. Y porque el día de hoy. A partir de este momento. Yo soy como ese león. Intencionando desde el corazón. Le pido permiso al león. Para tomar su energía. Respiro como si jalara. Respiro como si jalara. Y me lo paso. Y conecto con él. Y siento el ritmo de mi respiración. Y la de él. Siento como mi cuerpo. Se comienza a relajar. A través de la respiración. Mientras yo paso. Toda esa energía. Que él me está transmitiendo. A estas monedas. Para llenarlas de fuerza. Y que todo aquel. Que lo traiga. Se llene también. Con esa fuerza. Y ese amor. Y voy a traer a mi visión. Que león y yo. Estamos en una gran. Gran. Lugar. Lleno de árboles. Como desértico. Y sintiendo como detrás. De mi lado izquierdo. Está mi madre. Y del lado derecho. Mi padre. De mi lado izquierdo. Mis abuelos. Las maternas. Todas aquellas mujeres. Que están detrás de mí. Y del lado izquierdo. Todos ellos hombres. Que gracias a ellos. Hoy estoy aquí. Y hago una reverencia. Honrando. Y reconociendo. Y sintiendo la fuerza. De ese gran león. Sintiendo como se conecta. Con las estrellas. Y me conecta a mí. Con ellas. Y formando. Justo en medio de mis ojos. Una gran. Gran espacio. Y con esta miel. Hago una señal. En contra de las manecillas. Del reloj. Tres círculos grandes. Por donde conecto. Con esa energía estelar. Y con estos grandes padres. Les digo. Gracias madre. Hoy te honro. Y te reconozco. Te venero. Te agradezco. Porque me diste mejor regalo. Que es la vida. Ahora estoy conectada. Contigo. A través. De este gran león. Gracias padre. Por darme la vida. Hoy te honro. Y te reconozco. Y te agradezco. Por conectar conmigo. Con mi prosperidad. Y tomo la energía. De ese gran león. Y conectando a través del amor. Voy a abrir el espacio. Mis ojos. Y observo mis manos. Y brillan. En prosperidad. Como si fuera un oro. Reluciente. Y me la voy a dejar así. Unos cinco. Diez minutos. Vuelvo a cerrar los ojos. Vuelvo a soplar. Y le agradezco a ese león. Que va a estar conmigo. Hasta el trece de agosto. A cada uno de ustedes. Porque él los va a estar acompañando. En todo momento. Y les va a mostrar. Todo aquello. Que no han podido ver. En la parte más amorosa. Y le doy una última respiración. Agradeciendo. Recordando. Que yo me quedo con una. Y reparto dos. Gracias. Gracias. Gracias por estar. Gracias por venir. Gracias por su prosperidad. Gracias por su amor. Pero sobre todo. Gracias por su confianza. Los amo. Y nos vemos. En el siguiente video. Bendiciones. Namaste. Bendiciones. 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 Gracias.